Siempre van a hablar, pero no importa, la gente siempre va a acabar, más, yo no sé, yo siempre sigo así, por nadie yo voy a cambiar, mi manera de pensar, que digan lo que quieran de mí, porque es que yo sé, que hablo de mí, que me envidia y te hagan lo malo conmigo, que digan lo que quieran de mí, que digan lo que quieran de mí, porque es que yo sé, que hablo de mí, que me envidia y te hagan lo malo conmigo, que digan lo que quieran de mí, nosotras de tapar a ustedes y vengan a brindar aquí sobre una vida, que engañan, si uno lo mata, no se muere, el tramo no se olvida, no hay amigos en la sala, en la zona, dicen todos sus familias, todo aquí es una hipocresía, por eso pido por la boca, pido por la boca, salgo por la boca, sigo por la boca, sigo por la boca, la salida y nunca pudo entre los niños, solo por mi forma de ser, y por mi manera la gente me controla y por nadie lo voy a cambiar, que digan lo que hay dentro, con dinero, así los manos ayer, que yo no hay y me padecí, el tramo ni lo que otor yo, no hay y me padecí, Que digan lo que quieran de mí, aunque es que yo sé que hablan de mí. Que envidian y hermano también, que digan lo que quieran de mí, que digan lo que quieran de mí. Que envidian y hermano también, que digan lo que quieran de mí. Que envidian y hermano también, que digan lo que quieran de mí. ¡Que diga lo que quiero! 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 ¡Que diga lo que quiero!